Hola, eh, juntos, eh... En familia, ¿verdad? En estos días que nos aburrimos, ¿qué vamos a hacer, Lola? Un... Unos creps. Unos creps. Fit. Fit. Para que no engordemos. Sí. ¿Verdad? Porque comemos mucho estos días, ¿a que sí? Sí. ¿Y dónde se puede ver? ¿En el canal de papá? ¿Qué cuál es? Darío, casi fit. ¿O en el tuyo qué es? Lola Toy. Lola Toy. Muy bien, y vamos a deciros un par de versiones por si no tenéis todos los ingredientes en casa, ¿vale? Vamos a ver, para que salgan más o menos, ¿cuántos serán? ¿Cuatro? Sí, cuatro o así. Bueno, vale. Hemos separado cinco, hemos cogido cinco huevos, cinco, y hemos separado las yemas de las claras. Y ahora el último lo vamos a echar entero, el quinto lo vamos a echar entero. O sea... Venga. Sin cáscara poder ser. Que no. Venga, ahí, entero. Que no. Sí, enterito. Pero, ¿y el otro aquí? Pero... Ahora... Papá. Vale. ¿Y ahora qué? Pero tenemos que coger ese. Más o menos serán unos doscientos gramos, ¿vale? Lo que va a salir. ¿Eso para qué es? Bueno, eso, espera un poco. Ahora vamos a echar, si tenéis en casa, avena, avena molida o harina de arroz. Avena molida o harina de arroz. Y si no tenéis nada de esto, pues la harina normal de trigo que tenemos en casa ya puede ser integral o de la normal. Y vamos a echar cincuenta gramos. Cincuenta. Tenemos que tener una pesita debajo para ir calculando. Bueno, como lo peséis, ¿vale? Vamos a echar cincuenta gramos a mayores. Muy bien. Ya. Ahí está. Vale. Y ahora le echamos... Bueno, ahora le echamos... Porque es lo que va pesando. Ahora le vamos echando, ¿qué? En vez de azúcar... Que el azúcar no... Azúcar no... Vamos a echar sacarina. Venga, Lola. No se abre. Echa sacarina. Venga. Échala ahí. Toda. Que no se salga ni un trocito, ¿eh? Ya está. Una. Y ahora vamos a echar la otra. Venga. Échala abajo. Así. Toda. Muy bien. Dos sobrecitos de sacarina. Ya. Y tres sobrecitos de sacarina. Son de un gramo cada uno. Así que echaremos tres gramos de sacarina. Si la tenéis en edulcorante, pues un poquito menos. Porque eso endulza mucho más que la sacarina en polvo. Y ahora vamos a darle sabor a la mezcla. Esto... Si la queréis poner más proteico. Pues le echamos proteína. ¿Vale? Sí. Esto es proteína. Y es un sobre con 28 gramos para que le dé sabor. Esto tiene sabor a chocolate blanco. Chocolate blanco. Lo hay de muchos sabores. Pero si no tenéis, pues podéis echar cacao. Cacao puro si tenéis, mucho mejor porque tiene menos grasas. Y si no, pues cacao normal o cualquier otra vainilla que tengáis o algo para darle sabor. ¿Vale? ¿Eso todo lo echamos? Todo. Sí, todo. A ver si bascula. Ahí. ¿Todo? ¿Todo? ¿No lo echamos todo? Sí. Venga, está haciendo mejor. Venga. Que así está más rico. Pero si no, un par de cucharadas de cacao y ya estaría. ¡Ay, huele genial! Huele genial, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? A batir. Batir. Vale, quitamos la pesa. Sujeta, Lola. Venga. Vamos a batir despacito que no nos salga todo. ¡Muco de rico! Esto va a estar buenísimo. Es una merienda y un desayuno. Completísimo. Estupendo. Y así pasamos un rato divertido. Lo podemos hacer en familia, lo podemos hacer solos. Y nuestro canal, otro que tenemos, otro canal, se llama Ramilitoi. Ramilitoi. No te inventes. A ver. No te inventes. ¿Cómo? Ya está, si ya dijiste el tuyo y el de papá y el de máscara. No, que sí. ¿Qué tenemos que hacer otro? Sí, el de la familia. El de la familia. Para no interviar mucho, preparamos el sartén y hacemos la última en directo. ¿De acuerdo? Venga. Adiós. Hola. Ya estamos aquí. Sí. Vamos a hacer. Primero echamos un poco de aceite, lo extendemos. Ya hemos hecho una. Lo extendemos y tenemos esto, pues mejor. Si no, ¿qué pasa? Si no, lo comemos. Si no, lo comemos. ¡Suscríbete al canal! Todos estos productos, ¿dónde los van a poder encontrar? En la despensa muscular de Darío. Muy bien. Próximamente, en la robla. Y por internet, claro está. Vamos a echar otro poquito de aceite. ¿Vamos a hacer hasta aquí? Lo extendemos bien. ¿Hasta aquí? No, lo que ve, poquitas. Quitamos el sobrante de aceite. ¿Pero qué hace? Bueno, aceite, que sería mejor echarlo en spray. En spray o aceite de coco. ¡Ya está! O aceite de coco, que está muy de moda en las dietas. O el aceite de coco. ¿Cómo va, Lola? ¿Va bien la cosa? Esta otra tenía muy buena pinta, ¿eh? Yo quiero comerme una mora, pero no me deja. Sí, pero ¿qué más? Espera, tú como que eres más ansiosa. ¿Qué es lo que te quemas? Te voy a ir. ¡Ahí va! ¡Pero papi! Esa salió fatal. Sí, ¿cómo salió fatal? No, es que... Otra más. No, es que eres un mancho. No, es que eres un mancho. Sí, no, es que eres un mancho. Vamos con otra. Solo una más y otra más. Venga, venga. ¡Ya! ¡Otra! Y eso no voy a perder yo. ¡No, eso! No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien! Ya estáis. no 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!